Yo con toda convicción les digo, es un honor votar y apoyar a López Obrador, presidente. Es un orgullo votar y apoyar por el doctor Rubén Rocha Moya, para senador. Es un orgullo votar y apoyar al ingeniero Aureliano Urias, para presidente de Nuestro Cuervo. Y es un orgullo votar y apoyar al profesor Gildardo Leiva, para el diputado. Nosotros los agricultores tienen condiciones para asegurar el comercio del mercado. Y es un orgullo votar y apoyar a López Obrador, presidente de Nuestro Cuervo, presidente de Nuestro Cuervo, presidente de Nuestro Cuervo. Y es una especialización de todos los productores, en franca desventaja para el productor y en mucha ventaja para los coyotes. Y Andrés Manuel está con las causas populares, por eso, por esa convicción aquí estoy. No es cuestión personal. No venimos a desplazar a nadie. Morena es la esperanza de México. Y Morena es la esperanza para la gente que vive de su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!